Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Odette y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas pues hoy día vamos a hacer un resumen nuevo, me van a acompañar haciendo este nuevo resumen paso a paso va a ser muy parecido al primer vídeo que subí al canal que vi que les gustó mucho, por eso es que quise hacer un vídeo parecido pero esta vez va a ser un poquito más explicado y voy a mencionar algunas cosas que les respondí en los comentarios de aquel vídeo para que todos puedan tener esa información, me preguntaron de cuántas páginas puede tener un resumen, qué hago cuando tengo mucha información también me preguntaron cuánto tiempo tardo haciendo un resumen y esas cositas las voy a hablar también aquí mientras hacemos el resumen junto conmigo así que espero les guste mucho, puedan convertir este vídeo para alguien que también lo pueda servir y le puedan dar like no olviden dejarme los comentarios si es que tienen alguna otra duda después de ver el vídeo primero voy a escoger la fuente que voy a utilizar para hacer mi resumen, en este caso utilizaré este libro que voy a saber de microbiología médica de Murray porque voy a hacer un resumen del curso de microbiología voy a ver si se puede enfocar bien, ahí está entonces aquí yo ya tengo con pestañitas mi libro, siempre le pongo pestañitas, es más fácil para ubicar el tema y esto es lo que voy a usar en primer lugar, así que vamos a darle una revisión al texto el tema del resumen de hoy va a ser Poxvirus, que está aquí ya con su pestañita marcada con eso es más fácil de encontrar el capítulo entonces lo que normalmente hacemos primero es el skimming bueno, lo que normalmente yo hago es el skimming, una revisión rápida de todo lo que voy a leer en este caso de todo el capítulo, el capítulo es corto, solo tengo tres hojas y va a ser más fácil identificar los subtítulos y los subtemas ahora, ¿cuándo es más fácil? incluso cuando algunos libros te dan el índice en esta parte en este libro no te da un índice, lo que te viene es como una parte que dice resúmenes y te da como que palabras clave, biología, virulencia, enfermedad, o sea, cómo está clasificado el capítulo pero más que nada te da los conceptos clave, ¿no? los resúmenes, por alguna vez dice resúmenes de cada parte no tanto se enfoca en el contenido detallado y no me sirve mucho la verdad entonces lo que vamos a hacer es el skimming, pero aquí vamos a aplicar un subrayado en mi anterior video del subrayado habrán visto que utilizo el color verde para los subtemas aquí está marcadito incluso, entonces algo que yo siempre hago es utilizar este resaltador y empiezo a resaltar solo los subtemas y esa es parte de mi técnica skimming entonces eso es lo que voy a hacer primero tengo subrayado los subtítulos importantes aquí no subrayé nada, aquí subrayé este, entonces ya me doy cuenta que este capítulo está dividido primero te habla del poxvirus, cómo es que su estructura y replicación las características propias de él, patogenia e inmunidad, epidemiología también subrayé aquí en esta parte que dice mecanismos patógenos de los poxvirus y aquí en enfermedades clínicas, ya te habla de cada enfermedad clínica como que algunas características, pero es muy corto si se dan cuenta entonces aquí también me faltó subrayar propiedades de los virus, de la viruela natural que facilitaron su erratación, eso también es importante entonces ya tengo un skimming, no de todo, ya tengo ya una buena revisión general donde entiendo que aquí más me está hablando de generalidades del poxvirus y de las enfermedades no se habla mucho ahora, ¿qué pasa? que para este capítulo el doctor nos dijo que nos va a evaluar sobre viruela viruela y también el molusco contagioso que está aquí y si se dan cuenta es casi un párrafo y medio de información de esto y de aquí es un párrafo, entonces es muy poco, necesito más información quizás de esto primero lo voy a leer obviamente, pero ya estoy viendo que voy a necesitar más información de estos dos me está quedando muy corta esta información y ahí es donde recién voy a necesitar quizás una fuente extra así que primero voy a leer esto y de ahí buscaré otra fuente de información entonces ya tengo leído todo el capítulo que es mi cortito como les decía ya está subrayado, subrayé a la primera pasada de lectura porque es un capítulo corto yo les recomiendo que si quieren subrayar pues lo hagan a la segunda pasada si es que el tema es largo si es que es corto pienso que sí se puede hacer a la primera ¿por qué? porque si es un tema largo o más complicado y subrayan a la primera puede que subrayen cosas que no deban o sea, ni información de más y la cosa es que subrayes las ideas principales, las ideas más importantes y es más fácil identificarlo en una segunda pasada pero si quieren saber cómo yo subrayo y mi código de colores y todo eso ahí les dejo el video que les decía del subrayado pueden verlo y bueno, entonces me di cuenta que esto de la viruela no solo lo menciono en esta parte también hay un cuadrito aquí que te habla sobre la viruela propiedades de la viruela natural y de hecho acá donde te dan las generalidades del poxvirus también te menciona la viruela y algunas características entonces no era tan poca información como creí de la viruela también del molusco contagioso te habla pero te habla menos, eso sí, no lo menciono tanto en esta parte de las generalidades así que voy a necesitar de todas maneras una fuente de información extra considero que sí y bueno, voy a buscarlo en la plataforma de UpToDate otro consejo que les digo es que tampoco se llenen de mucha información si es que ven que no es necesario, es suficiente con su libro por ahora entonces háganlo y no pierdan mucho tiempo buscando de todas las fuentes posibles porque fuentes van a encontrar muchas plataformas, videos, libros, etc. en este caso como ven que me van a evaluar sobre la viruela del molusco contagioso y yo pienso que puedo encontrar más información es por eso que la voy a buscar, voy a usar esta plataforma de UpToDate que es de paga si quieren un video sobre esta plataforma que te brinda cómo usarla y algunas cositas que puedan saber de esto me dejan en los comentarios para hacerles un video sobre UpToDate que de hecho me suscribí recién y es una plataforma en inglés y si ustedes no manejan el inglés pueden traducirlo así que no hay problema con eso pero claro, el ideal sería que manejen el inglés no está de más saber inglés, es esencial y si quieren algunos tips para aprender inglés yo les dejo aquí arriba un video que tengo sobre tips para aprender inglés ya que yo enseño inglés y puedo darle algunos tips ok, aquí entonces busqué Poxvirus a ver, voy a tratar de enfocarlo mejor porque está que se mueve la pantalla aquí busqué Poxvirus y me salió un molusco contagioso virus de la viruela, viruela del mono virus de la vacina, infección por el ORF todo esto lo menciona en el libro incluso esto, hay un artículo completo sobre el sidofovir que es un fármaco que también lo menciona en el libro así que mira, acá también hay un artículo de lesiones palpebrantes entonces es muy completo pero los artículos no son muy cortos así que no me puedo pasar leyendo todo esto tengo que seleccionar ahorita lo primordial es saber más sobre el molusco contagioso y el virus de la viruela y pues aquí ya tengo más información sobre el molusco contagioso voy a dar una leída a todo esto voy a seleccionar las secciones más importantes que puedo incluir en mi resumen y aquí también voy a leer el virus de la viruela lo bueno de esta plataforma es que es información actualizada lo que haré ahora es un esquema de mi resumen ya leí la fuente de UpToDate ya leí los dos artículos sobre el molusco contagioso y de la viruela entonces ya sé qué cosa voy a incluir en mi resumen y lo voy a escribir aquí para que tenga una estructura eso es como hacer un esquema del resumen en el primer video que hice sobre cómo hago mis resúmenes les enseñé que es un borrador en un cuaderno aparte y pues esto es parecido simplemente que esta vez le voy a organizar como un índice de mi resumen ¡Gracias! 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 para que esté muy bonito, muy organizado la cosa es que tenga la idea general de qué va a ir en mi resumen quizás en el proceso me voy a dar cuenta que esto ya no entonces lo tacho, ¿no? y así pero ya tengo prácticamente un esquema, una guía de mi resumen y esto lo he hecho en menos de tres minutos así que es fácil de identificar cuando ya has leído toda la información muy bien ahora sí empezaré con el resumen tendré esto a la mano para guiarme y aquí les voy a presentar entonces los materiales que voy a usar para hacer este resumen esos no son todos, sino que son los básicos necesitan separar sus básicos primero definen con qué color van a ser su resumen, con qué gama de colores en este caso yo utilizaré este resaltador estabilo que es del azul, es de los neones entonces voy a necesitar esto y uno de estos voy a elegir el de aquí el celeste todos los demás quizás los voy a necesitar pero para la decoración así que los voy a guardar por ahora solo necesitaré estos dos y voy a necesitar este plumón punta pincel de la marca Arline color negro que también va a ser para el título estos tres van a ser para el título y para el contenido del texto solo necesitaré dos cosas mi estilógrafo de 0.8 y mi lapicero PopLol de tinta líquida Pilot este lapicero recién lo adquirí me gustó mucho es muy fácil de escribir porque con esto siento que se desliza más rápido la punta del lapicero y me gusta el acabado que le da por ser tinta líquida antes estaba usando uno de tinta gel que también es muy bueno pero quise probar este y por ahora lo estoy utilizando así que necesitan sus básicos para hacer su resumen y no se sobrecarguen de muchos resaltadores colores, etc. eso lo pueden dejar para el final ahora, también voy a necesitar quizás estos post-its de aquí pero necesito de la gama de celestes azules así que puede que use uno de estos tres ya veremos eso lo voy a decidir mientras voy haciendo el contenido porque los post-its más son en mi caso los uso más como decoración entonces si necesito alguno de estos ya les voy a estar mostrando en el video y eso es lo básico así que ahora empecemos a hacer el título del resumen y el contenido ¡Gracias! ¡Gracias! aquí estuve buscando algunas imágenes para ponerla en la estructura y encontré esta que se ve la verdad muy bien porque aquí me está enseñando las estructuras esta en inglés pero creo que sí me va a servir y pues es la mejor que he encontrado hasta ahora porque la que encontré en el libro no me convencía mucho así que pienso dibujarla la voy a dibujar aquí al medio porque no le veo tan complicado ahora si fuera una imagen más complicada sí la tendría que pegar y como tengo algo de tiempo prefiero dibujarla para ahorrar tiempo también lo que pueden hacer es imprimir la imagen y en este caso la voy a dibujar además que en el curso de microbiología como son bacterias a veces te preguntan sobre sus estructuras y eso creo que el hecho de dibujar te va a ayudar a que te lo aprendas mejor como anatomía en el curso de microbiología Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya podido ayudar un poco a darse una idea de cómo es que yo divido mi espacio. Por ejemplo, aquí lo dividí en columnas, en tres columnas, pero toda la hoja en sí está dividida en dos partes. Aquí adelante sí es una división un poco distinta. Las divisiones depende de ustedes, de cuántos subtemas tiene su tema. Al igual que la extensión de hojas, en este caso yo solo usé una hoja, o sea, ambas caras. Y mi tema eran de tres hojas en el libro y aparte más información de up to date. Entonces creo que sí fue un buen resumen. Y ustedes tienen que calcular sus hojas de acuerdo a cuánto es su tema. Por ejemplo, si su tema es ocho hojas, yo creo que máximo podrían tener cuatro hojas de resumen máximo. Pero lo ideal sería que sea mucho menos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea o lo que yo creo que puede ser para medir cuánto debe tener su resumen. Tienen que ponerse un límite antes de hacerlo porque si no van a transcribir todo su texto y eso ya no es un resumen. Y pues, otro tip que les puedo dar es el tiempo de cómo te demoras a hacer tu resumen. Varios me dicen que se demoran mucho. Entonces, si ustedes ven que se demoran demasiado, quizás no sea una técnica que les convenga usar. A mí sí, yo recomiendo hacer resumenes y la verdad es que la mayoría me tardan en promedio una hora. Obviamente que cuando grabo estos videos me tardo mucho más porque tengo que estar enfocando de distintas partes y todo eso y explicarles. Pero normalmente es una hora y no es un desperdicio de tiempo porque al momento de hacer este esquema, por ejemplo, me ayuda a entender un poco más sobre la replicación del poxvirus al momento de hacerlo, de escribirlo, de hacer las flechitas y todo eso. Entonces, no es una pérdida de tiempo. O sea, el resumen en mi caso, pero si ustedes creen que no están aprendiendo nada al hacer su resumen o están transcribiendo demasiado, pues, ahí sí, quizás no les estaría funcionando esa técnica de hacer apuntes. O también es porque no están haciendo el repaso activo, ¿no? Tienen que tratar de repasar activamente sus resúmenes. No solo se queda la técnica en escribir o transcribir. Tienen que usar sus propias palabras, luego repasarlo y así es donde funciona. Además que con la práctica es donde recién sus resúmenes van a tomarles menos tiempo. Al principio quizás se van a frustrar un poco porque les va a tomar demasiado tiempo, pero de ahí ya ese tiempo disminuye con la práctica porque ya van a tener una estructura en su cabeza de cómo hacerlo y más fácil y todo. Así que ese ha sido el resultado y espero que les haya gustado. Gracias por ver este video hasta el final, espero que les haya gustado mucho y si tienen alguna duda no se olviden dejarlo en los comentarios o algún aporte, alguna idea de un nuevo video que quieren que haga. Los estaré leyendo y respondiendo lo más pronto posible, así que nos vemos en un próximo video.